Muchas gracias, diputado presidente. Pues sumarme a la felicitación, presidente, esperando que le vaya muy bien en esta importante comisión y que su trabajo, al igual que de mis compañeras y compañeros que integramos esta comisión, dé los frutos que espera la sociedad mexicana. Doy la bienvenida al auditor David Colmenares Páramo, bienvenido, al titular de la UEC, al doctor David Villanueva Lomelí, bienvenido, así como al auditor especial de gasto federalizado Emilio Barriga, bienvenido, al director jurídico Víctor Andrade, a Jaime Bolaños Cacho de Normatividad, Marlén, por ahí no la veo, pero sé que está por aquí, directora administrativa, los titulares de la unidad de evaluación y control, directores que están aquí presentes, veo a Raúl Mejía, veo a Ricardo Palma, sean ustedes bienvenidos, compañeras, compañeros diputados de esta comisión de vigilancia. Sin duda alguna, en los párrafos que he escuchado de su parte, ha habido una cantidad de peticiones interesantes y sumamente importantes. Yo, la verdad, celebro que vengamos con el ánimo institucional de trabajar con un órgano técnico como lo es la Auditoría Superior de la Federación, y que en ese sentido podamos también participar de consolidar el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación. Hay cosas que adolecen y que tendremos que caminar para poder rendir cuentas como lo espera la sociedad. Una de ellas tiene que ver con la ampliación de las auditorías que se practican de parte de esta institución. Como sabemos, se realizan muestras y a partir de ahí se auditan a los espacios de los entes fiscalizables, y entonces para poder tener una buena trabajo de parte de este órgano fiscalizador, esperaría yo que el día de mañana en la discusión del presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación podamos tener la misma vemencia para poder darle los recursos y las herramientas para que pueda ampliar este trabajo que tan solicitado es. Así como también solicitarle, ahora que está presente el auditor, que podamos después de la entrega de los informes que son en varias presentaciones a esta Cámara de Diputados, poder establecer mecanismos de mesas de trabajo para poder darle seguimiento a las observaciones, recomendaciones, los pliegos, las denuncias, que podamos tener ese trabajo colaborativo de parte de esta institución y que podamos llevar de la mano el seguimiento y la vigilancia que es atribución propia de esta comisión. Le pediría también al titular de la Unidad de Evaluación y Control que haga lo propio en este círculo virtuoso que es de fiscalización a la misma institución y que podamos tener en la UEC un aliado para el trabajo técnico y de análisis que tiene que ver principalmente con las cuentas públicas, el presupuesto y el seguimiento a todos los informes que nos da cuenta la Auditoría Superior de la Federación. No me queda más que felicitarlos a todas y a todos ustedes por el trabajo que estoy seguro que realizaremos en esta comisión y que hago votos de confianza porque lo hagamos de manera institucional, de una manera técnica y profesional y que podamos, sin distingo de colores, poder dar combate al flagelo de la corrupción que atañe a todo el país. Es cuanto, Presidente, y muchas felicidades. Muchas gracias.